Esta mañana el personal de brigada motorizada cumplía sus funciones ordinarias y bueno, en tareas habituales fueron convocados por un pedido de auxilio de un personal de seguridad que trabaja en un local gastronómico situado en Eva Perón y San Martín. Y bueno, llegado al lugar, el personal, su oficial Mazo y su oficial Bruna son partícipes de este procedimiento que les van a desarrollar. Aproximadamente a las 8 de la mañana íbamos patrullando la zona asignada más precisamente por Eva Perón y San Martín y donde avistamos a seguridad del McDonald's que nos hace señal en el interior. Descendemos de la moto, ingresamos y nos encontramos con este señor de avanzada pero no podía respirar y ya estaba prácticamente azul, morado porque le faltaba el aire y entonces con mis compañeros procedemos a... ¿Llegó a desvanecerse el hombre? Ya estaba a punto de desvanecerse porque la seguridad lo sostenía. Bueno, ingresamos con mi compañero y lo primero que hicimos, yo lo levanté al señor este de avanzada y mi compañero procede a hacer la maniobra Heimlich que lo aprendimos justamente en el curso de la motorizada y por suerte salió todo bien. La maniobra Heimlich es de primer auxilio. Se trata de buscar más o menos el punto del exófago y de ejercer presión con el dedo pulgar sobre el mismo, sobre el tórax para que la persona expulse lo que le estaba obstruyendo la vía respiratoria. Junto a esto lo tomo desde atrás, le aplico la maniobra y después de reiteradas oportunidades logra expulsar lo que tenía... ¿La media luna? Sí, era un trozo bastante de media luna. No, ahí cuando se normalizaron los signos vitales que empezó a respirar con normalidad, nos dio las gracias, estaba contenta con nuestra labor y se fue. Se retiró, se retiró ahí del local.